La salida de Tarragona, el antiguo Nacional T-140, y bueno, hacen de todo, bodas, comuniones y cualquier evento, así como cenas de empresa, bautizos, y bueno, estamos aquí promocionando para que nos acabe un poquito de la crisis, y para quien quiera interesarle, sí, para niños y de todo tipo, es que lleva mucho tiempo, lleva unos 30 años ya, que lo conoce muchísima gente, y sí, es conocido.